La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, continuará con el desarrollo de sus programas y la entrega de recursos a los sectores productivos en tiempo y forma durante el proceso electoral 2017-2018. En apego a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta delegación cumplirá con el pago de programas gestionados en 2017 y con la atención de las organizaciones sociales, pero no celebrará eventos públicos para darles difusión. Es así como la delegación de la Zagarpa coadyuva con los planes de desarrollo a nivel nacional y la consolidación de los índices de crecimiento del sector agroalimentario, en beneficio de las organizaciones relacionadas con el campo chiapaneco. Esta dependencia federal refrenda su compromiso de trabajar con responsabilidad y transparencia como lo demanda el sector productivo, cuidando que los programas de apoyo se entreguen sin ningún tipo de coacción ni condicionamiento. Para Día 1, José Ortega Fora Día 2 Atouts Gracias.